¿Alguna vez te has enamorado de alguien que no te pertenece? Pues lamentablemente, yo sí, me enamoré de un imposible. Yo soy Victoria. Me enamoré de alguien que no, se fijaría en alguien como yo. Yo me enamoré de mi crush, mi complemento, mi luz, no hay nadie como tú. Me enamoré, y no sé qué hacer, un amor imposible, que no puedo tener. Me enamoré, y qué tengo que hacer, pa' que te fijes en mí, pa' que me ames a mí. Yo tengo un amor no correspondido, un amor que por mí nada ha sentido. Un amor que me duele tenerla a mi lado, porque yo sé que jamás en mí se ha fijado. Sin darme cuenta, yo me enamoré, pasó de repente como si fuera la primera vez. Sentía muchas cosas por esa persona, y esa persona no sentía nadita por mí. Es un amor imposible, corazón inaccesible. Te tengo muchas ganas de decir, a pesar de que no seamos ya nada. Siempre te llevo en mi corazón, mi princesa, mi amada. Me enamoré, y no sé qué hacer, un amor imposible, que no puedo tener. Me enamoré, y qué tengo que hacer, pa' que te fijes en mí, pa' que me ames a mí. Es que nunca seré tuya, y tú nunca serás mío. Amarte es tan complicado, sé que tú nunca te has fijado en mí. Me enamoré de alguien que no, de alguien que no me quiere. Yo me enamoré de mi cruz, mi complemento, mi luz. No hay nadie como tú. Me enamoré, y no sé qué hacer, un amor imposible, que no puedo tener. Me enamoré, y qué tengo que hacer, pa' que te fijes en mí, pa' que me ames a mí. Yo me enamoré, y no sé qué hacer, pa' que me ames a mí. Yo me enamoré. Yo me enamoré. Yo me enamoré. Yo me enamoré. Yo me enamoré.